Y Tom Cruise fue como la atracción, Tom Cruise ya viejito, envejecido, que se tiró de un andamio, de un edificio, se montó en una moto, salió corriendo con la bandera de las olimpiadas, vaya, lo más grande de la vida, todo para aterrizar sobre el cartel de Hollywood en Los Ángeles, California, y entonces allí dar paso a los próximos cuatro años de deporte. Si esta olimpiada es así, lleno de travesti, de walk, de todo, la de Los Ángeles le repartirán jeringuilla a los atletas para que se pinchen, ya estarán todos con el fentanilo tirado ahí, lo más grande de la vida. Pero bueno, gracias a Dios terminó la porquería esta, la peor de todas las olimpiadas en la historia de todas las olimpiadas, desde Atenas hasta ahora. Nunca, nunca algo había sido tan porquería como esto y había tenido también tan poca repercusión, tan poco alcance, tan pocos seguidores. Entonces, en fin, la verdad que ojalá que demore mucho, demore mucho en volverle a dar la sede a París o a Francia en general. Pero bueno, nada, qué bueno que esto ha terminado. Pero Lebrón dio también un espectáculo ahí porque un muchachito se quería tomar fotos con él y entonces él estaba como de mal humor y le dijo, vete, vete para allá, stop, don't do that, don't do that. El muchachito, pero yo no sé para qué esta gente, no sabía yo que Lebrón lo querían tanto allá en... ¿Eh? Sí, sí, es que es un tipo con la pata grande nada más. Bueno, pues, qué pena. Otra triste historia que dejan las olimpiadas de París. Y bueno, las medallas podridas. A los tres días de recibir las medallas, las de bronce, las de oro, todo, todo, todo oxidado, todo. Una porquería, ¿eh? Que no sirve nada. Que cuando se dice que es la peor olimpiada, óigame, créame, es la peor olimpiada. Mire para acá, como esto es una medalla de bronce. Después de una semana, parece que la sacaron del fondo del Titanic. Lo más grande de la vida. Dice que está fundida con agua del Sena. Le ha salido el Echicoli por todas partes. Dios santo, caballero, qué cosa más grande. Pero bueno, por lo menos le dieron en los teléfonos. Porque le dieron como unos teléfonos Samsung, edición única, a los atletas que participaron. Este, este. Este es de los más bonitos. Un bonito teléfono, la verdad. ¿Qué? Ya de los cubanos lo pusieron en venta en Revolico. En teléfonos Habana. Ay, pero qué poco cariño le tienen nuestros atletas cubanos. Qué poco cariño le tienen a los recuerdos de las olimpiadas. Gente agotada. Regresó de Francia sin un dólar, sin una medalla. Y lo único que dijo fue, bueno, pues vendo el teléfono por 900. ¿Cuánto lo están vendiendo? 900, 800. O 900 dólares. Bueno, imagínate tú. Qué triste, ¿no? En todos los países los atletas que llegan le dan algo. Le dan... A esta gente seguro ni una calabaza le dieron. Ni una mano de plátano, nada. Porque si empezaron vendiendo los teléfonos, ya tú sabes. Pobre gente, pobre gente, pobre gente. Esa gente...